La boda de Evaluna Montaner, la hija del cantautor Ricardo Montaner, quien se casó este sábado con el cantante Camilo en la ciudad de Miami. Tras cuatro años de relación, Camilo nos había adelantado lo emocionado que estaba en una entrevista que la realizamos hace poco. Recordemos que ambos se comprometieron en el 2018, luego de que Camilo le propusiera matrimonio en una sala de cine frente a toda su familia y a sus amigos. A la boda acudieron los familiares de ambos, incluyendo por supuesto a los hermanos de Evaluna, Mau y Ricky, el cantante, el Puma y muchas otras celebridades. Durante el día de ayer pudimos ver algunas historias sobre la boda. Sin embargo, la más enternecedora fue la que compartió Ricardo Montaner junto a su hija durante la preparación de la ceremonia. Felicitamos a los novios, chicos. Esa boda estuvo increíble. Me vi imágenes en las redes sociales de los chicos. Hubo mucho amor, mucha unidad, pero sobre todo esa parejita se divirtió. Miren, a lo grande, porque uno cuando se ha casado, bueno, yo no... Uno como que se pone nerviosa y no terminas comiendo, no te terminas divirtiendo, pero ellos se notan. O sea, que dijeron, ya va, es la boda y nos vamos a divertir al 100%. Y vaya que lo lograron. Se la disfrutaron muchísimo. Y igual también hay que rescatar, pues claro, Ricardo Montaner es su última hija, la más chiquita de todas. Entonces, como que es la bebé, entregar tu bebé ya es como que... Yo creo que es una sensación muy fuerte. Bueno, no tengo hijos. Tienes hijos. Entonces, pero igual soy una mujer que me encantan los niños, mis sobrinas para mí lo son todo. Y solamente el hecho de pensar cosas de ellas es como que... Ay, mi corazón. Entonces, entregar ya tu hija y decir, bueno, se la estoy entregando a este hombre que... Lo bueno es que él reconoce que Camilo es un buen hombre, que de verdad la va a tratar muy bien, que es especial. Entonces, por lo menos saber que está en buenas manos. Además, que como podemos ver también en el momento que están ahí dándose las palabras, los votos, él llora, él es súper sentimental, muy emotivo. Llora, él no para de llorar, claro que sí. Pero semejante fiestón se va a armar con Ricardo Montaner, los hijos de Ricardo Montaner, Camilo, los invitados, el Puma. O sea, la señora fiesta, claro. Exacto. O sea, incluso llegó a cantar Camilo, cantaron Maurri, estuvieron los hermanos Turizos, o sea, tremenda celebración. Es una fiesta de músicos. Seguramente fue una pelea, ¿quién canta? Ahora vos, ahora next. ¿Te quieres el micrófono? No, dámelo a mí. ¿Quién dedica la canción? Claro, es una fiesta de músicos. Me imagino que se la pasaron, pues, celebrando todo el tiempo, cantando, de pronto hasta haciendo ahí combinaciones. Colaboraciones. Colaboraciones que nos hicieron públicas. Exacto. Fue muy divina esta voz de por ahí. Estaba leyendo algunos comentarios, pues, que aparecen en las redes sociales. Y en el momento en que él llora, al ver a su futura esposa, caminando al altar, hay unos mensajes que dicen por ahí, si algún día llegas a casarte y tu esposo o tu esposa no se motivan, de la manera que Camilo se motivó al ver a su mujer, no te cases. Ay, tampoco. Así de bien una persona. Yo creo que todos somos diferentes. Y si hay gente que lo demuestra, bueno, yo por lo menos soy una llorona empernida. Cualquier película, como me dicen, el avión está volando y está despegando y tú estás llorando sin que no tengas a nadie en el avión. Pero, pues, pienso que todos somos diferentes. Entonces, pues, la expresión de él igual deja mucho que decir. Qué lindo poder. Pero si otra persona no llora, pues, tampoco. No quiere decir que no te ame. En ese momento para mí, yo tuve la suerte de poder casarme. Estoy casado ahora. ¡Epa! Es mucha decepcionada en la red. Pero ese momento, cuando estás ahí en el altar, viendo que toda la familia está entrando, es un momento súper emotivo. Así que comparto 100% con Camilo. Y yo entiendo por qué se sintió un poquito más sensible, un momento súper especial. Aparte que se ven que se llevan demasiado bien. Miren ese vestido. Aparte parecía una princesita al lado de su papá con el velo exquisito. O sea, una boda espectacular, muy divina. Desde acá de los estudios, pues, de People VIP, esperamos que sean muy felices. Felicidades a esa parejita. De verdad que sí. La verdad que sí. Se veía mucho la conexión entre ellos. Es como eso. Eso es lindo, ver las parejitas. Es como que, de verdad, ver como eso que nada más se miran, hablan, se abrazaban mucho, se emocionaban mucho, pero no empalagoso. A mí no me gusta lo que... Sino que se veía como... Se daban su espacio, pero luego se volvían a reunir y son como amigos confidentes. Divino. Qué lindo tener una relación así, ¿verdad?